Hasta el barrio La Alejandra de El Zulia llegaron soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, en coordinación con la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, para capturar a Wilson Ernesto Slava Llanes, más conocido como Chita, presunto integrante de Los Pelusos. Para llegar a este punto, microtraficante de drogas al servicio de esta organización ilegal, los investigadores militares le siguieron el rastro de manera sigilosa, así como la estructura urbana Víctor Ramón Navarro Serrano, que concentra su movimiento delictivo en El Zulia y las zonas aledañas. Chita se relacionaba con Yuppie, el segundo cabecilla de la comisión que delinquía en El Zulia, según una fuente militar. En medio de la inspección de las autoridades en la casa donde fue ubicado el detenido, fueron halladas algunas dosis de droga camufladas bajo unas tablas en el piso de la casa. El capturado quedó a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Luego de ser escuchado en audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.